Cuando quieras y como quieras, arranca la jornada 5 en Lezama, son las barcelonesas las que juegan la primera bola. Uno para uno Rolfo, la profundidad y la velocidad de la Escandinava, el servicio es bueno, tiene que mandarlo fuera. Valdezate y acaba de tener una ocasión tremendamente importante el FC Barcelona después del error del Athletic Club de Bildao. La Escandinava se precipita pero sigue la embestida por parte de las catalanas, tremenda la triangulación, se va a producir un disparo y una gran parada de Sun Quiñones. Ojo que todavía hay peligro, Hansen taponó la zaga, va a tener un tercer intento, Mariona, la cesión hacia atrás para la incorporación de las mediocampistas. Walsh con Marta Correjón, la puso la peinona, Hansen y llegó en última instancia Rolfo. Walsh con Marta Correjón, jugando a gran velocidad el FC Barcelona. Servicio por parte de Arana, va directamente a las manoplas. Ambiente de fútbol fantástico el que hay en Lezama, Jacek va a armar el disparo, se marcha afuera. El gran recurso técnico de Patrick Guijarro, ojo que va a buscar el golpeo desde muy muy lejos y otra parada tremenda de Sun Quiñones. Buscaba el gol del año Patrick Guijarro y se lo ha negado Sun Quiñones. Adquiere confianza después de ese regate ante dos rivales. De las blaugranas, Patrick Guijarro buscando la profundidad y la velocidad de Jacek. La brasileña se mete por dentro, busca el pase de la muerte. Sacó bajo los palos todo el peligro ha habido y por haber la jugadora del Atletic Club de Bilbao. Con el pase de la capitana de nuevo para Claudia Pina, carga el cañón, Mapi León, arriba el zurdazo. Fijando con la testa, Mapi León reconstruye todo el Atletic. Ollane desde muy muy lejos, se marcha arriba el derechazo. Le sonríe la fortuna Patrick Guijarro, habilita Rolfo, la pone Rolfo, llega Mariona, problemas e indecisiones por parte de la muralla vasca, pero termina atrapando sin lo escupe la zaga bilbaína. Buscan el contraataque a través de Azcona, tiene que salir Font en semifallo, termina despejando. Recupera el Barça, encuentran a Jacek, busca la acción individual, la brasileña se quiere marchar de Viviane. Sigue Jacek, que grandísima acción, el disparo se va al lateral de la red. Ahora que ver si termina apareciendo en la segunda mitad Oshuala, la nigeriana, para acompañar a Jacek. En esos metros finales porque necesitan Irene Paredes en horizontal con Mapi León. Y dice la colegiada que acaba de esta manera la primera parte, cero a cero en el luminoso, a ver que nos depara la segunda mitad entre dos históricos. Con el post de Dazón, arranca el segundo tiempo, fácil superarla, arranca Mariona por la banda izquierda, buscando a Jacek, va a salir Sunquiñones, con bastante. Dentro de la Noruega, ubica a Mariona, toca Mariona con Patrick Guijarro, Patrick Guijarro con Rolfo, Rolfo la pone y termina apareciendo Claudia Pina. Para la puerta vacía, poner el primero en el tanteador. Para sumar esa segunda diana para ella en esta campaña. Pues todo lo que le ha costado muchísimo en la primera mitad al cuadro culé, ahora ha parecido bastante sencillo porque ha desarbolado la muralla vasca con muchísima sencillez. Gran asistencia de Rolfo para habilitar a Claudia Pina. Algo de eslabazada la zaga del Athletic, permitiendo... Latigazo de Patrick Guijarro buscando en zona avanzada a Hansen, habilita perfectamente a la Noruega, encara Hansen, a Nerea Nevado. Llega Claudia Pina buscando el doblete que lo va a tener al final, Sunquiñones se hace grande en el área chica. Gran partido el que está firmando la Cancervera del Athletic. Muy valiente en esos momentos tan complicados. Con Mariana. Mariana para Claudia Pina. Claudia Pina con Jayce. En cara a la brasileña, prepara el disparo, habilita perfectamente a Hansen. Hansen, quizás sea Hansen la que se marche porque no está teniendo un buen día, pero ojo porque está resucitando Hansen. La cesión para Jayce y el gol de la brasileña. El cuarto de Jayce. Esta campaña para ella. Antes lo decimos, antes demuestra Hansen. que aunque esté haciendo un partido algo discreto, tiene mucha calidad y mucha capacidad para encarar y para sortear a todas sus oponentes. Ganó la línea de fondo y le cedió la esfera a Jayce para que anote su cuarta diana este curso. Es duro, sobre todo desde la perspectiva de Sun Quiñones, porque ha trabajado muy bien durante todo el duelo y ahora mismo se ve con dos goles en su portería. Eunate, recibiendo la pelota. Parar, Patrick Guijarro contemporizando en la zona de tres cuartos. Rolfo de nuevo con Patrick Guijarro. Le pega a Patrick. Se marcha fuera el chut. Aitana, Aitana vinculándose con Hansen. Busca el tercero, el Barça. Ochoala no va a llegar. En el flanco. Ahí está la nigeriana. Se mete por dentro. Ochoala prepara el chut. Pone un pase. Lo escupe como puede la muralla vasca. Aitana se lo toma con calma. Caracolea se gira, la pone sobre la llegada. La de siempre, la zurda. Mapi León. La escupe como puede. Ahora la zaga Bilbaín a través de la testa de Hichaso. El balón desde la izquierda de la Escandinava. La llegada de Ana María. Que termina conectando ese cabezazo, pero se marcha afuera. El testará. Que están haciendo un encuentro muy serio. Rolfo avanzando, llevándose por delante a través de su velocidad. Su oponente la sacó como pudo la defensa. Patrick Higarro que no pudo controlar. Ahora sí la capitana quiere disparar. Busca la conexión con Aitana y se marcha afuera. O Mariona con la derecha. Mariona templándola, buscando a Ana María. El cabezazo lo detiene perfecto. A Browns. Ana María la pone. Busca la segunda madera. Va muy pasado ese envío. Empieza una nueva secuencia del Athletic. La perdió el cuadro vasco. Va a llegar Mariona. Tiene el tercero con un derechazo sensacional desde fuera del área. Y termina superando de esa forma. Sun Quiñones. Error en la salida de pelota del Athletic. Que aprovecha la perfección Mariona. Gracias al trabajo de sus compañeras. Y a la calidad que tiene en su pierna derecha. Es el tercero para ella este curso. Posiblemente en la que ha hecho un mejor partido. En estos 84 minutos Mariona. Ubicada siempre en la banda izquierda. Pero metiéndose muchísimo por dentro. Dejándole ese espacio a Rolfo. Y demostrando la calidad que tiene. El golpeo es sensacional. Acomoda muy bien el cuerpo. Coge un poquito de altura la bola. Y al final el balón. Hace que pueda evolucionar la acción. La embestida va a correr. A cargo. De Ana María. Que tira una pared con Browns. Pero ojo. Había fuera de juego. Levantó la bandera. La linier. 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 Gracias.